Es ella, es Rosario. No puedo permitir que me vea. No contesta nadie. No, pero ese carro. ¿No viste a esa mujer adentro? No, la verdad no me fijé. Aunque yo creo que ya es muy tarde, señora Rosario. Sí, pero yo no me puedo ir. Yo tengo que esperar a Esther para saber de mi hija. Sí, pero usted no se puede quedar aquí porque no sabe a qué hora va a regresar Esther. Yo le aconsejo que mejor nos vamos y regrese mañana. ¿Irnos? ¿Pero adónde, si no tengo dónde ir? No se preocupe. Yo sé de un lugar donde puede pasar la noche. Esto es el colmo, Raimundo. Mañana te comprometes con Patty y estás aquí besándote con la sirvientica de Gabi. No, Jenny. Besándonos no, ¿eh? Yo los vi con mis propios ojos. Pues viste mal. Seguramente, como está muy oscuro, te equivocaste. Yo simplemente traje a Iván a la casa porque ella no tiene carro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que entre nosotros no pasó nada? No. No, no. Pasó nada, Jenny. Gracias por traerme. Buenas noches. ¿Tú crees que soy idiota? Mira, Jenny. Te juro que no pasó nada. Por cierto, ¿qué hacías tú aquí? Vine con Tony. Y como yo tampoco cargo carro, vas a tener que llevarme a la casa. Sí, sí, claro. Vamos, ¿eh? ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame! No sé, mira, por la buena, por la tarde. ¡No! ¡No! ¡Aristines! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer ahora? Rosario me va a exigir que le diga qué hice con su hija. Y cuando lo sepa, seguramente me va a denunciar a la policía. Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué hago para quitarme la de encima? Ay, Dios mío. Segurito que Jenny le va a contar a Paty que me veo besándome con Raimundo. Y se va a armar tremendo lío. Ahora sí es verdad que voy a salir de esa casa como corcho de limonada. El muy cobarde de Raimundo no tuvo valor para asumir que fue él quien buscó ese beso. Ni siquiera le importó que Jenny me dijera sirvienta con ese desprecio. Hola. ¿Y tú, en qué piensas? ¿Yo? No. Nada. Bueno, sí. Sí, estaba pensando en la fiesta que van a hacer hoy en casa de los Contreras. Creo que no voy a ir. Pues yo sí pienso ir. A Miguel y me invitó. Además, yo con tal de que a esa vía a Germínia le dé algo cuando me vea. Voy allá. Buenas. Hola, papá. Hola, bien. ¿Cómo están mis hijos? Bien, bien. Hola. Pero, Rosita, no me digas que todavía estás en el trabajo. No, papá. Estoy en casa de Cristina, la sobrina de Angelines. Es que se acaba de mudar y me pidió que me quedara con ella esta noche porque le da miedo estar sola en el apartamento. No te importa, ¿verdad? No. Ahora no me puedes negar que este hombre es tu amante. ¿Ah? Claro, por eso fue que esté junto a este apartamento. Contéstame. ¿Es tu amante, sí o no? ¿Es tu amante? Mirio Orozco. Ah, Mirio Orozco. O sea, quiere decir que tú también sabes mi nombre. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Seguro, seguro que ella te habló de mí. Rafael, por favor, déjale los gritos. Mirio Orozco. Ya Cristina me habló todo sobre usted. Y le advierto que no voy a permitir que la siga molestando. Así que haga el favor de salir ahora mismo de aquí. Porque estoy dispuesto a llamar a la policía. Pues ya no es que le dé la gana. Estúpida. No te vas a arrepentir de este Cristina. Mira por este puñado de cruces. No te vas a arrepentir. Te pido por lo que más quieras. Que no vayas a contarle a Pati que me viste con Ivana. Por favor, Jenny. Mira que yo no quisiera causarle más problemas a esa muchacha en esta casa. Pero de que los vi besándose. Los vi. No. Mira, lo que pasó fue que yo... Ay, chica, no te rompas la cabeza tratando de inventar una excusa. Por favor, Jenny. Lo voy a hacer la loca. Y no por la asidientica, porque ella no se lo merece. Sino porque a mí no me conviene buscarme un lío con su hermano. Buenas noches. Buenas noches. Así que mamá y tú volvieron a pelear. Lo encontré llorando y le pregunté. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes, papá? Es verdad lo que ella dice, que tú ya no la quieres. Ricky, lo que yo menos quisiera en este mundo es que mis problemas con tu mamá los afecten a ustedes. A ti y a Pati. Sí, pero es que es inevitable que nos enteremos. ¿Y sabes qué? A mí me duele en el alma ver a mi mamá llorando y sufriendo por culpa tuya. No, un momentico. Eso no es así, Ricky. No es totalmente culpa mía. Y en caso de que yo admitiera mi parte, el problema es otro. Y tú estás en edad de entenderlo perfectamente. Tu mamá tiene serios problemas con el alcohol, Ricky. Y no le vamos a dar otro nombre. Tu mamá está alcoholizada, totalmente alcoholizada. Y yo se lo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo. Y tu mamá piensa que yo se lo digo para hacerla sentir mal, para hacerla... Para agredirla. Necesito que me ayudes en esto, Ricky. Necesito que me ayudes a convencer a tu mamá de que busque ayuda. No sé, en una terapia, alcohólicos anónimos, qué sé yo, algo. Pero si tu mamá sigue por ese camino, va a terminar mal. Muy mal, Ricky. Bueno, te lo digo porque yo inventé todo ese cuento en mi casa para estar contigo, pero mira, no vayas a creer que yo soy una... Lo único que creo es que entre nosotros pasó algo maravilloso desde que nos vimos. Una magia que nos envolvió. Y una química que nos atrajo. Y eso no hay que justificarlo, Rosita. Es el amor. ¿Qué son los últimos? Vete, ayúdame. Mire, ¿no me has contado qué hacía Jenny aquí en la casa? Está loquita por mí. La miro y se derrite como un helado. Ay, por favor, míralo a él dándosela. Bueno, yo no tengo la culpa de ser tan atractivo. No, hablando en serio. Está enamorada de mí, ¿eh? Y yo pienso aprovecharme de la situación. Aprovecharte. ¿Cómo? No te entiendo. Yo sí, me entiendo. Voy a lograr que Paty se enamore de mí. Pero primero voy a torturarla para que sufra. Voy a darle celos con su primita. Voy a hacer que se trague su orgullo de niña rica. Y me pida perdón por haberme llamado pobre diablo. Pero bueno, Tony, tú estás loco. Si Paty se va a comprometer con Raimundo, de hecho, van a poner fecha de la boda y todo. No importa. Yo sé cómo impedir ese matrimonio. ¿Pero por qué, Tony? O sea, ¿simplemente por tu vanidad? No. No me parece. Me parece muy mal hecho, ¿sabes? Porque a ti ella no te ha hecho nada malo para que tú le hagas esa maldad. Pues ya mismo voy a llamar a Raimundo. Si él cree que se va a burlar de mí con la mujercita, es tú no lo vas a llamar. Porque yo le prometí que no te iba a decir nada. Pero bueno, Jenny, ¿tú crees que yo me voy a quedar con esa? No. Lo voy a insultar y lo voy a dejar como un trapo. Ay, no seas bruta, Paty. Usa la cabeza. Tú con quien tienes que pagar la rabia es con Ivana. Y yo tengo el plan perfecto para tu venganza. Qué raro que mamá no ha llegado a la casa. Sí, eso era lo que me provocaba, besarla. Pero ya no vale la pena. Una mujer que coquetea conmigo así teniendo a su novio no vale la pena. Mira, encontré este sobrecito de té de manzanilla. Tómalo para ver si te tranquilizas. Ay, Aristide. Usted me lo mandó Dios. Porque yo no sé qué hubiera pasado si... si no llega en ese momento. Tal vez es porque Dios quiere que yo sea tu ángel de la guarda. Por cierto, ¿qué lo trajo aquí? Pues, vine a traerte el otro juego de llaves. Pero, después de lo de hoy, yo creo que voy a cambiarte la cerradura y a ponerte una de seguridad. Mañana mismo me ocupo de eso. Gracias. Eh, Cristina. Si quieres, me puedo quedar esta noche contigo. ¿Qué? Por si vuelve Rafael. A mí no me importa dormir en el sofá. No, no, no. Eso no hace falta. Yo prefiero quedarme sola. Yo se lo advertí, Sor Angelina. ¿Usted se acuerda cuando yo le dije que ese hombre se iba a meter en el apartamento? Bueno, ahí está. Ahí está con ella. Y yo no sé, yo no sé cómo Cristina lo permite, hermana. No lo sé. Y lo peor es que ese hombre trabaja en la misma empresa. Dios mío, ¿qué van a decir de Cristina? Qué horror, qué vergüenza. Nunca pensé que mi sobrina hiciera algo así. Ay, pero cálmese, Rafael. Me conmueve tanto verlo llorar así. Yo nunca, si es verdad que yo nunca me imaginé que Cristina, que Cristina iba a ser una cualquiera. Buenas noches, Sor Angelina. ¿Y el señor? Es un amigo de mi sobrina Cristina. Eduardo, ¿qué haces por aquí a estas horas? Quisiera pedirle un favor para esta pobre señora que no tiene donde pasar la noche. Me muro. Mañana mismo me muro. Sí, por nada del mundo me conviene que Rosario me encuentre. No. Mamá. ¿Qué fue? ¿Por qué gritas así? Mi hijo, me asustaste. Yo pensé que estaba durmiendo. Este, ¿no vino nadie a buscarme? No, no, yo llegué hace poquito. Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás como nerviosa? No, nada, a mí no me pasa nada. ¿Sabes, mi vida? Este, estaba pensando en mudarme. ¿Para dónde nos vamos a mudar, mamá? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no, porque no soporto el estrés de la ciudad. Vi que están alquilando una casa muy linda en Plantation. Mañana mismo voy a preguntar en cuánto la alquila. Buenas noches, mi rey. No voy a volver a casa de los Contreras. No sé, mañana llamo al señor Augusto y le invento algo. Que tenga hepatitis, cualquier cosa. Cualquier cosa antes de soportar el dolor de ver a Raimundo comprometiéndose con pati. ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú no te ibas a quedar en casa, Cristina? Baja la voz. Ay, chica, estoy feliz, estoy feliz porque me reconcilié con Roberto. O sea, que lo de Cristina era mentira, tú no estabas conmigo. No, claro que no. Pero no le vayas a decir nada, papá. Yo mañana al miento cualquier cosita, que vine tempranito para cambiarme la ropa, lo que sea. ¿Entonces dónde estabas tú? Viviendo la boca. Sí, Anita, tú tenías razón. hay que luchar para no dejarse quitar el amor. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Ahora sí estoy completamente segura de que ese amor es mío. Es mío. ¿Hablaste con la agencia de festejos? ¿Ya encargaste las mesas para el jardín? Sí, hija, no te preocupes, ya todo está arreglado, ¿ok? Yo pedí cita en la peluquería. La cita es a las 11, ¿vas a venir conmigo? Pero no se supone que iba a ser una fiesta más sencilla. Quedamos en que iba a ser en la piscina, ¿no? Pati prefirió algo más tradicional. Bueno, disculpan, pero yo me tengo que ir a la oficina. Hasta luego, nos vemos esta tarde, ¿sí? Augusto, no te vayas así, sin despedirte de mí. Yo sé que anoche armé un chubo innecesario y creo que me afectaron los tragos. Perdóname. Gracias por reconocerlo. Yo te juro, te juro por mis hijos que nunca más vuelvo a beber así, ¿eh? Lo que tienes que jurar es que nunca más vas a volver a beber ni así, ni de ninguna otra manera. Nos reconciliamos, mamá. Ya Rosita sabe que yo no tengo nada con Maribel. Pero voy a tener que hablar con mi madrina. ¿Por qué, mi amor? Bueno, porque fue a la empresa amenazarla con votarla si seguía saliendo conmigo. Y yo no puedo aceptarle eso. Es más, al compromiso de Patty voy a ir con ella y espero que la trate bien porque si no, vamos a tener un problema. Debe ser tu amigo el que viene a arreglar las persianas. Yo voy, pero... Roberto, mi amor, tú y yo tenemos que hablar. Sí, Eduardo me contó que usted anda buscando a su hija, pero que no sabe dónde está. Ay, yo la entiendo. La juventud de ahora es tan distinta. Se van de la casa cuando todavía son niños y no piensan en el dolor que le causan a sus padres. Bueno, algunos padres son angelinos porque hay otros que más bien se alegran de que sus hijos se vayan. Sí, pero... Bueno, en realidad mi hija no se fue por su cuenta. Yo... Yo la dejé con una amiga, pero... esa es una historia que quizá le cuente en otro momento. Ahora tengo que irme a buscarla. y no quería agradecer de todo lo que han hecho por mí. Ya sabe que esta es su casa. Lo tomaré en cuenta por si vuelvo a necesitarla. Hasta luego. Hasta luego. ¿Entonces inventaste que estabas conmigo? Ajá. Rosita, ¿y si te hubieran descubierto? Ay, que me van a andar descubriendo nada. Estoy feliz, Cristina. Estoy tan feliz. Roberto me ama, me ama. Imagínate lo que me dijo. Me dijo que ni siquiera me preocupara por su madrina. Que él por nada en el mundo iba a permitir que me botaran de aquí. ¿Qué te parece? Qué bonito que las cosas entre ustedes se hayan arreglado. Sí. Me dan mi día sana. Ay, chame. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya te mudaste, Cristina. Ya te instalaste en tu nuevo apartamento. Sí, desde ayer. Buenos días. Buenos días. Oye, Augusto, me llamó Sonia para invitarme a la fiesta de compromiso de tu hija. Ah, sí. Es esta tarde, sí. Allí estaré. Oye, ¿no te importa si invito a la señorita Guillén? No, no, no. Por favor, señor Rivero. Eso es una reunión familiar. Yo no creo que debería ir. ¿Por qué no, Cristina? Augusto, a ti no te importa, ¿eh? No. No me importa. Permiso. Sor Angelinis, ¿a usted no le parece extraña esa mujer? ¿Por qué dice eso, Sor Serena? Bueno, no sé. Es que una mujer así, sin documentos, sin papeles, sin un centavo y buscando una hija. Ay, que Dios me perdone, pero eso parece un cuento chino. No se puede ser tan desconfiada, Sor Serena. Y ahora me voy a la empresa de Augusto. Tengo que hablar con mi sobrina para que me explique por qué ese hombre vive con ella. Tenía que hablarte. El otro día te fuiste del seminario como huyendo de mí. Ay, Eduardo, es que eso de que dejes tu vocación por mí no me parece correcto. Ni siquiera vale la pena. No. No te sientas mal por eso. Es una decisión mía. Por mi culpa. Es que, mire, Eduardo, de verdad, si yo hubiera sabido lo que te estaba pasando conmigo, yo me habría alejado de ti. Ivana, tú no entiendes que yo no quiero que te alejes de mí. Si Dios quiso que me enamorara de ti, no voy a luchar contra su voluntad. Quizás tú fuiste ese instrumento para que yo me diera cuenta de que estaba equivocando el camino. Es que yo... yo no estoy enamorada de ti, Eduardo. Yo te quiero como un hermano y por eso es que me duele tanto hacerte sufrir. Ay, Eduardo, olvídate de este amor, por favor. Quiéneme como una amiga. Hola, Eduardo, ¿qué hubo? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Robles? Bien, hijo, bien. Venimos del cementerio. Oye, hoy es la fiesta del compromiso de Paty, ¿eh? Si mal no recuerdo, estás invitado. Sí. Y estoy dispuesto a irse a Ivana, no le importa llevarme como su pareja. Pues, si es así, entonces me quedo más tranquilo. Porque con un hombre entregado a Dios, sí le doy permiso para que vaya. A mí eso me parece una locura, mamá. La universidad me va a quedar muy lejos. Además, ya yo estoy acostumbrado a vivir aquí. No entiendo ese empeño tuyo en mudarnos. A ver, eso lo discutimos después. Me tengo que ir al trabajo. Ah, por cierto, mi amor, quería comentarte sobre la mujer esa que se desmayó aquí el otro día, ¿sabes? La que llevamos al hospital. Sí. Me enteré por una vecina que no es la primera vez que intenta meterse en uno de los apartamentos con la excusa de que anda buscando una hija. O es una loca o es una ratera. Así que, por favor, si vuelve, por favor, por favor, diga lo que diga, no le abras la puerta. ¿Ok? Ok. Bueno, mamá, nos vemos esta tarde en la casa de gusto, ¿eh? Un besito, yo. Pero, ¿cómo no voy a pensar que tienen algo? Primero le ofrece su apartamento y ahora la invita a mi propia casa y mi propia cara. Es que, si no tienen algo ya, Aristides no va a detenerse hasta no conseguirla. Pero ella, ¿qué sentirá Cristina por él? No debió hacer eso, señor Rivero. Me sentí muy comprometida con el señor Contreras. ¿Comprometida por qué? Augusto no puso ningún inconveniente en que yo te llevara. Y así te evitas estar sola esta noche en tu casa, expuesta, ya sabes, aquí. Y Angelines, qué sorpresa que haces aquí. ¿Viniste a hablar con el señor Contreras? No. Contigo. Esto no puede ser. Dime que no es verdad, Roberto, por Dios, tú no puedes tener nada con esa mujer. Es una... Mucho cuidado con ofender a Rosita, ¿eh? Mucho cuidado. Esa mujer no está a tu altura, Roberto. No, la verdad es que es bastante más bajita que yo, pero a mí me gusta, ¿sabes? Me gusta. Que tú quieras tender una aventura con ella, podría entenderlo, pero hasta ahí. Porque ustedes dos no tienen nada en común, Roberto. Es una marginal. Es la mujer que amo. Y si viniste a esta casa a ofenderla, entonces será mejor que te vayas y no me molestes más. Vete. Eso es mentira, tía. Yo no estoy viviendo con ese señor. Pero Rafael lo encontró anoche metido en tu apartamento. Él me lo contó. ¿Y no te contó lo que le intentó hacerme a mí? No, claro. Eso no lo cuenta porque él es un cobarde. Mira, tía. Ya gracias a Dios que el señor Rivero llegó anoche. Porque si no, Rafael habría abusado de mí. Así que no sigas creyendo en sus cuentos, tía. El señor Rivero es un ángel mientras que Rafael es un demónico salido del infierno. Así es la cosa, ¿no? Pues no le des el gusto y hazme caso. Ponte preciosa y ven para acá inmediatamente. Sí, mi amor. Tú sabes que cuentas conmigo. Adiós. Tía Herminia, dile a las muchachas que vayan llevando las cosas para el jardín y a todos vamos para allá. Dios mío. ¿Esta niña por qué se puso tan bella? Qué hermosura. Tú también estás preciosa, hija. Ay, gracias, papá. Ejízo. ¿Y tú qué dices, Raimundo? ¿Cómo me ves? Te ves muy bella, mi amor. La verdad que hacen una pareja muy linda. Bueno, ahora mismo parece que están llegando los primeros invitados. Ivana, qué onda que llegaste. Buenas tardes. Yo creo que a mi hermano Tony ya lo conoce. Por supuesto. Yo misma lo invité, tía. Y él es Eduardo Rosales. El novio de Ivana. Mucho gusto, señores. Dios mío. No es posible que hoy tampoco esté. Pero no importa. Esta vez voy a esperarla aquí afuera hasta la hora que sea para que me diga dónde está mi hija. Siéntense aquí en esta mesa. Hoy tú no tienes que hacer nada, Ivana. Hoy tú eres invitada. Ay, gracias, Gaby, tan bella. Aunque todavía pienso que no he debido venir. ¿Por qué no? El vestido te quedó precioso. ¿Por qué no? Se lo voy a arrancar de encima. Ahora mismo, delante de todos. No, chica, no seas atorada. También no es el momento. Acuérdate de lo que hablamos. Voy a estar con Tony. Delia, Rosemary, yo creo que los novios y sus padres deben ir ubicados en aquella mesa. Pero, pero, ¿qué haces en ergúmeno en tu fiesta, Patty? Ay, por favor, tía Herminia, no vayas a armar un escándalo. Él está aquí invitado por Jenny. Vamos, mi amor. La gente joven no tiene sentido de clase. Qué horror. Buenas tardes. Ay, hijo, ya llegaste. Mira, mamá, te presento a mi novia, Rosita Robbins. Ah, encantada. Qué bueno conocerte, mi amor. Ya Roberto me había hablado de ti, pero eres más bonito de lo que él me había dicho. Muchas gracias. Tú ya la conoces, ¿verdad, madrina? ¿Cómo estás, señora Herminia? Ah, mira, ya están mis hermanos porque no los vamos a saludar. Permiso. Hermanos. ¿Quiere decir que ella es hermana de la Silvientita? Fin de mundo. Fin de mundo. Sí, Rafael. Angelines estaba muy molesta y fue a hablar con Cristina. Pero ella no está aquí. Yo creo que fue a casa de los Robles. Entiendo. Dígame una cosa. ¿Por qué usted se metió a monja siendo tan bonita? Rafael. Rafael. Bueno, no crea que fue solo por vocación. Claro, ahora la tengo. Lo que sucede es que a mí me dejaron plantada en la puerta de la iglesia el día que yo me iba a casar. y fue un dolor tan horrible que yo juré no volver a enamorarme. Y fue entonces cuando cuando me entregué a Dios. Ahí fue cuando entré al convento. Qué horrible. Qué horrible eso. Mire, si yo hubiese sido a su novio, créame que jamás le habría hecho eso. Usted sí es una mujer de verdad. Usted sí. Lástima que se entregó a Dios. Yo creo que el mejor momento para anunciar ese compromiso debería ser antes de la cena. No sé, ¿qué piensan ustedes? Como ustedes decidan. Sí, es que no queremos que esto termine muy tarde. Mañana es día de trabajo. Buenas tardes, ¿cómo están? Sonia, ¿tú conoces a la señorita Guillén? Sí, bienvenida a mi casa, señorita. Aunque le confieso que me sorprende muchísimo verla aquí. ven, Toni, vamos al jardín. Ya yo vengo, voy a ver en qué podamos ayudar, muchacha. ay, gracias. Ay, ¿alíste idea? Hola, hola. Hola. Ay, Dios mío, me siento como cucaracha en baile de gallina. Yo como que mejor me voy sin decir nada. ¿Para dónde vas? Ivana, te ves tan distinta, tan bonita, pero no me gusta mucho ese moño que tienes hecho. ¿Pero qué es? ¿Qué te pasa? Así, así es como tú eres. Así es como me gusta a mí. ¡Raymundo! Esto no es lo que tú piensas, déjame explicarte. ¿Tú crees que soy idiota? Ay, yo me voy. Señor mosquita muerta, tú te quedas aquí. Esa mujer no es empleada de la empresa. ¿Quién la invitó? Aristides. Por lo que me dijo Esther, parece que ellos tienen algo. Buenas tardes. Hola, Herminia. ¿No me vas a presentar a tu familia? Sí, claro. Mi sobrina Sonia. Mucho gusto. Y su esposo, el señor Augusto Contreras. Mucho gusto, encantado. El señor Colmenares es un antiguo amigo mío. Sí, a mí me parece que el otro día lo vi saliendo de aquí. ¿Y de qué se conocen usted y mi tía? Ah, no le han ofrecido nada, ¿no? Le voy a buscar un traje con permiso, ¿sí? Yo tenía entendido que tú no bebías. Eso el señor Contreras me sorprendió. Bueno, en una fiesta sí puedo tomarme una copita. Aristides debe ser muy maleducado porque ni siquiera se levantó a prepararle un trago a su pareja. Él no es mi pareja, señor Contreras. El hecho que yo haya aceptado venir aquí con él no significa que no... Cristina, yo quiero darte un consejo. Conozco a Aristides hace mucho tiempo y la verdad no creo que sea un hombre para ti. No te conviene. ¿Por qué me lo dice de esa manera? Como si eso le diera... ¿Ibas a decir celos? ¿Celo? Sí, Cristina, siento celos. Me muero de celos de verlo contigo. Eres una arrastrada, una cualquiera. Suéltala, por favor. No la defiendas, descarado. Hacerme esto el día de mi compromiso. Mira, Pati, yo te voy a explicar lo que pasó. Pero, chica, suéltame el brazo que me lo vas a arrancar. Arrastrada, sucia. A mí tú no me insultes, Pati, suéltame. Suéltala, por favor, no armes este escándalo. Mira, Pati, yo me voy. Yo me voy, yo no tengo por qué soportar un mille acciones de nadie, un mille acciones de nadie. Sí, te vas, pero no así. Ay, Dios mío, me lo robaste, ladrona. ¿Pero qué haces? Suéltame. Ivana, vete. Suéltame, mi descarada. Me robé. Ivana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Nada, Remigio, no pasa nada. Mi hija, pero mira cómo tienes el vestido. Y el hombro. Tienes una herida en el hombro. ¿Qué ha pasado? Nada, Remigio, no se preocupe. Ya, ya yo me voy. No, 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 tú no puedes irte así. Espera un momento, voy a avisarle a tu hermana. No, por favor, Remigio, mi hermano, no. Mire, yo no puedo permitir que él me vea así. Si quiere, llame a Eduardo, mi amigo, el que vino conmigo. Pero mi hermano, no me diga nada. Ay, Raimundo, ¿qué te pasó? Ay, Dios mío, ¿qué te hice? Raimundo, háblame, por favor. Búscame un paño rápido para parar esta sangre, anda. ¡Rápido! Eres una loca. Por culpa tuya, por poco, pierdo este dedo. Celos. Por favor, señor Contreras, ¿cómo se atreve a hablar de celos aquí, en su propia casa? Sí, yo sé que no debería, Cristina. Pensarás que soy un cínico, pero yo no puedo evitar lo que siento, no es culpa mía. Señor Contreras, yo no puedo permitir que usted me hable así. Usted es un hombre casado, así que yo le voy a agradecer que dejemos esta conversación hasta aquí. Señorita Guillén, creo que desde hace tiempo le debo una disculpa por la forma tan grosera como la traté el día en que casi la atropeé. No se preocupe, señora Contreras, yo entiendo que todo aquello fue culpa mía. Con permiso. Mi amor, llegó el momento de anunciar el compromiso, pero es que no encuentro a Patty ni a Reymundo en ninguna parte. ¿Tú no los has visto? No. Ay, perdóname, mi amor, pero reconoce que fue culpa tuya. Si no te hubiera encontrado besando a Ivana, yo no... Mira, Patty, nada justifica que hayas tomado ese cuchillo para agredirla. ¿Qué querías? ¿Matarla? Estás mal de la cabeza, Patty. ¡Estás completamente loca! ¿Y dónde está Ivana? ¿Pero para dónde se fue, Remigio? Ella no se ha ido, está allá afuera. Vaya a verla, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó a Ivana, Remigio? Creo que tuvo una discusión con Patty. Ella está allá afuera llorando con el vestido destrozado. Además, está herida en un hombre. ¿Con qué derecho te presentas hoy en mi casa, Leopoldo? ¿Con qué derecho? Calma, Terminia. Si yo no vine a causarte ningún problema. Solo quería hablar contigo y te juro que no sabía que tenían invitados. ¿Qué están celebrando? Ese no es problema tuyo. No tengo tiempo para hablar contigo ahora, Leopoldo. Así es que es mejor que te vayas. No, querida, no. Todavía no. Viendo el ambiente del jardín me provocó tomarme un trago. Además, también me pareció ver a Virginia. Quizás me sienta a conversar un rato con ella y con su hijo. Dime la verdad, Leopoldo. ¿Qué pretendes con esta visita tan inoportuna? Bueno, mira, para hacerte franco, Herminia, me enteré que eres accionista de una mueblería muy importante y, chica, no dejo de preguntarme de dónde sacaste dinero para eso porque cuando te conocí vivía de limpiar... Pues fíjate que yo también tengo una gran curiosidad. Quisiera saber de dónde salió esa fortuna que pretendías dejarle a tu hijo. Pretendía, no. Pretendo porque también me enteré que es mentira que lo abortaste. La comadrona que te ayudó en el parto me dijo que era varón. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién te hizo esto, Ivana? ¿Fue la novia de Raimundo? Por favor, Eduardo, sácame de aquí. Vámonos de aquí, por favor. Ivana, espérame, por favor. Ivana, perdóname por haberte metido en esa situación. Tú ni siquiera deberías dirigirme la palabra, Raimundo. Por tu culpa, va a ser la vergüenza más grande de mi vida. Por tu culpa, la loca esa casi me mata. Y escúchame bien, no te me vuelvas a acercar, ¿entendiste? No te me vuelvas a acercar más nunca. Ivana, espérame, por favor. ¡Aviste! ¡Quítate de nuestro camino! Raimundo, ¿tú me puedes explicar qué es lo que está pasando? Porque acabo de ver... Hijo, ¿qué le pasó a tu mano, mi amor? Está botando sangre. Mamá, vámonos, por favor. Vámonos ahora mismo. No, mi amor, hoy no nos podemos ir porque hoy es tu fiesta de compromiso. Olvídate de este compromiso. Olvídate de eso para siempre.